¡Hola, hola! Hoy tenemos un nuevo cuento para ti, cosita linda de Anthony Brown. ¡Ven y te cuento! Esta es la historia de un gorila que aprendió lengua de señas. Todo lo pedía en ese lenguaje. Allá en el zoológico, él decía... ¡Ah! Y los cuidadores... ¡Mmm! ¡Quiero un helado! Todo lo entendía. También... ¡Mmm! 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 ¡Que quería una banana! ¡Mmm! Parecía tenerlo todo, pero un día estaba... ¡Muy triste! Los cuidadores se acercaron para saber qué era lo que el gorila quería. ¡Ah! ¡Quiere un amigo! ¿Pero qué amigo le podemos traer? ¿Un hipopótamo? ¡No! ¡Es imposible! ¿Una jirafa? ¡No! Uno de los cuidadores tuvo una fantástica idea. Le trajeron una gatita linda, porque era una cosita linda. Y le dijeron, ¡Oye! ¡No te la comas! ¡Es para que sea tu amiga! El gorila se encariñó con cosita linda. Tanto así, que dormían juntos, él la acariciaba, le daba leche, le daba miel, jugaban todo el tiempo. ¡Y saben una cosa! ¡Hasta hacían popó juntos! Así pasó mucho tiempo. Una noche, se sentaron a ver una película muy famosa, la del planeta de los simios. Pero en un momento, el gorila enfureció al ver lo que le hacían a los simios. Y partió la televisión. Entraron los cuidadores. ¿Quién rompió el televisor? Preguntaron. Linda, como ya había aprendido lengua de señas. ¡Miii! 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 Ella dijo, ¡Fui yo! Todos soltaron la risa y así vivieron mucho tiempo el gorila y cosita linda felices para siempre. Este cuento está dedicado a todas esas cositas lindas que tienes en tu casa. Ese gatito o esa gatita que te hace muy feliz. Si te gustó este cuento, dale me gusta, dedo arriba, déjame un comentario, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos. ¡Chao, chao!